vamos a ver como me va en esta partida con mamá gamer jugando tranqui rango vamos a hacer tiempo ché, ahora están todos ahí a la basta uy, la voy a curar voy a aguantar mamá gamer, aguantar chabón, uy bomba ya fue ahora esa esta, esta loco uuuuh, quilombo uuuuh, la gran charly acá siii, la gran charly vamos, no vamos, no vamos antes que ven el quilombo ah no ah no, vamos a chelar vamos a gamer vamos a hacer el aguant ah no ah, voy primero que zarpado, boludo guarda, ah no, dos veces, boludo, ya abuso jejeje loco, 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 loco sé que hay uno acá no, no está acá vamos, mamá gamer ah ay no hay nada macho, 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 macho Vamos Gamer, no te dejes Mucha dura Igual voy primero Vamos a cambiar el arma Ese Franco no me está ayudando Uh, bicho Al frente Ahí estamos Papo, palo, palo, palo Uy, cuando vas acá, boludo Bah, hijo de bomba Muelo alguno Si, muelo alguno Se llama Papo Nivel 2 Uy, acá están todos Quilombo Uy, cuando me tengo bomba Ah, bueno Creo que muy bien esto Uy, ahí está el Frank Ah, no, no No, no, no Vamos a cometer el error de Dragon Ball Y por turn Vamos a ir Todos juntos No somos machos Pero somos mucho locos Tesoro Tesoro Oh, ahí está, 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 está Ah, el jefe zarpado se lo mató en el aire, boludo Bomba Muere Ah, no se murió, boludo Morito, chabón Uy, qué malo que soy Por Dios No puede ser, no 10.000 tiros No mataba, boludo Ahí viene uno, ahí viene uno Vamos a hacer eso en negro Lo vamos a matar de espalda Si, 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 si A la bosta Así 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 te van a matar al otro, eh A la primera Uy, no, 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 no No te vi, chabón No te vi Ah, me acaban de tiro, boludo Qué papo Ahí está, vamos, Gamer Sálvame, sálvame Bueno, no me salvé Esa es la tuya Acá estoy, boludo Que estás jugando conmigo Y mis sentimientos Listo Oh, acá hay uno Oh, te salgo la vida Me sacrifico Si, 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 si Me sacrifico por ti Ah Hice lo que pude, boludo Boludo ¿Toy? Tiene una bombita Bombita, acá muere alguno Si, alguno tenía que morir, boludo Pero al menos el bruto Uh, está lleno Estoy seguro que está lleno de gente adentro, boludo Che, si, si, si Te dijo que iba a estar lleno de gente Uy, uuuh Estoy colgado, boludo Che, no va a tener bombas Uh, mira, tengo 3200 Y recién no doy cuenta, boludo Con razón Era 3200 No tenía Que barro, que barro Eso se llama Ah, ya vamos a 35 Vamos a matar una, acordé Que se podía usar La plata, boludo Una Bueno, eh Vamos a hacerla Vamos a matar alguna, así de De puro papo, boludo Alguno tiene que morir ahí, boludo Si, 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 si Si, 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 si Si alguno murió Bombas también por las dudas Ah No, se me hace que no murió nadie Pura salvada nomás Eh, pura salvada Vamos a ir comprando Las armas que Pura de compras Allá Toma Toma Bonísimo Chavo Tranqui va a ser un regalito sexy de victoria una bardea rango asi no mas como no queriendo la cosa bastante bien eh aunque mate 13 veces si 13 veces un poquito mate yo tendria que ser maestro pero bueno es lo que hay saludos a mamagamer que jugo re bien saludos pero si me sale primero